Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Dame Jesús un corazón puro. Dame Señor un corazón sencillo, un corazón descomplicado. No sé tú, pero yo tengo la tendencia a pensar que la realidad se tiene que adaptar a mis expectativas y no al revés. Recuerdo que hace unos años hice una excursión de monte con unos amigos y no sé muy bien por qué no llevábamos la ruta en el móvil, sino que teníamos un mapa y unas indicaciones que íbamos siguiendo. Pero en un momento dado de la ruta, las indicaciones empezaban a no cuadrar mucho con lo que teníamos delante. Y sin embargo seguíamos avanzando. En un momento determinado decía, un poco más adelante hay una cabaña que queda a la derecha del camino. Y bastante más adelante encontramos por fin una cabaña. Claro que era una cabaña que estaba a la izquierda del camino, pero es que no había otra cabaña. Y decidimos que aquella cabaña era la cabaña que nos indicaba el mapa. Así que seguimos con las indicaciones. Un poco más allá hay una bifurcación. Tomen el camino de la izquierda. Y claro, siempre hay una bifurcación tarde o temprano y siempre en toda bifurcación hay un camino de la derecha y otro de la izquierda. Así que eso nos valió para decir, vamos bien, esta es la bifurcación, tomemos el camino de la izquierda. Y fuimos avanzando por el camino de la izquierda y había otra indicación que decía, a un kilómetro el camino se estrecha bastante. Más de media hora después andando. Aquel camino no se estrechaba, pero seguíamos andando porque en algún momento se tenía que estrechar. Hasta que al final nos rendimos a la evidencia. Aquel no debía ser el camino que teníamos que seguir. Y deshicimos el camino y volvimos a un punto en el que descubrimos que nos habíamos equivocado. El caso es que empezamos a seguir de nuevo las indicaciones, esta vez ya por el camino correcto. Y todo tenía sentido. La cabaña estaba en el lado del camino que tenía que estar. La bifurcación era la bifurcación que esperábamos y el camino se estrechaba cuando se tenía que estrechar. Era todo mucho más sencillo de lo que lo habíamos hecho nosotros. Empeñados en transformar la realidad para que cuadrase con aquel mapa que teníamos. En lugar de pensar que a lo mejor éramos nosotros los equivocados. Y es que muchas veces, Señor, a lo mejor no todo es tan difícil. Los primeros 30 años de tu vida, Jesús en la Tierra, son de un normal que desconcierta. Un día vuelves a tu aldea, donde te has criado, donde te conocen bien. Están todos un poco mosca y un poco descolocados porque ya les sorprendió que un día, un buen día, cerrases el taller y te fueses al Jordán a escuchar a ese tal Juan el Bautista. Pero luego empezaron a llegar a la aldea noticias de lo más curioso. La gente decía que Juan había señalado a un hombre como el Cordero de Dios y que ese hombre se llamaba Jesús. Y algunos de la aldea pensarían, ¡qué curioso! ¡Como nuestro Jesús! Y luego llegó también el rumor de que aquel a quien Juan reconocía como el Mesías era carpintero. Y algunos se mirarían asombrados, ¡qué casualidad! ¡Como nuestro Jesús! Y también cada vez más personas decían que ese hombre hacía milagros y que era de Nazaret. Y entonces aquellos hombres de Nazaret pensaron que eso era más que una casualidad sorprendente. Pensaron que aquello tenía que ser un lamentable error. Porque Jesús, el carpintero de Nazaret, hacía unas mesas fantásticas, pero nunca en su vida, y le conocían bien, nunca en su vida había hecho un milagro. Y cuando por fin vuelves a tu pueblo, la gente te mira con cierta desconfianza. Y para salir de dudas te piden que hables en la sinagoga. Y al ver sus caras en la sinagoga, y sobre todo, Señor, al leer sus corazones, les haces ver que tú no llevas boina. Que sí, que eres de Nazaret, pero que la salvación que has venido a traer es para todo el mundo. Y le recuerdas a algunos personajes del Antiguo Testamento que recibieron grandes gracias de Dios. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga, En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Nahamán, el sirio. Precisamente, la primera lectura de la misa de hoy, nos habla de la historia de Nahamán, el sirio. Un hombre lleno de lepra, que por consejo de una criada de su mujer, que es hebrea, decide visitar con el permiso del rey de Siria al rey de Israel para pedirle que le cure de la lepra. El rey de Israel se escandaliza, piensa que aquello es una excusa para poder declararle la guerra, pero el profeta Eliseo, cuando se entera de la historia, manda llamar a Nahamán. Y Nahamán va a ver al profeta Eliseo, pero Eliseo ni siquiera sale a recibirle. Se conforma con mandarle a un emisario que le da un mensaje un tanto ridículo. Ve y lávate siete veces en el Jordán. Tu carne renacerá y quedarás limpio. Y Nahamán se pilla un enfado de cuidado. Porque esperaba otra cosa. Yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. El Habaná y el Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedar limpio. Dándose la vuelta, se marchó furioso. Menos mal que tenía unos servidores de lo más razonable, que se atrevieron además a hablar con su general, con su jefe, y a decirle, a lo mejor no todo es tan difícil. Bueno, lo que le dijeron es, padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, ¿no la habrías hecho? ¿Cuánto más si te ha dicho, lávate y quedarás limpio? Y Nahamán recapacita, les da la razón, se humilla y se mete en el Jordán. Una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no pasa nada, y a la séptima sale limpio. Descubre que se ha curado no por las propiedades terapéuticas de las aguas del Jordán, sino por humillarse, por hacer caso a ese mensaje que le ha llegado a través del profeta, a ese mensaje que le ha llegado de Dios. Así de sencillo, porque a veces no todo es tan difícil. A veces, señor, nos empeñamos en que tú seas como esperamos que seas. Y nos gustaría ver cambios extraordinarios y radicales en nuestra vida de un día para otro. Y que nos solucionases los grandes problemas físicos, espirituales, materiales, de cualquier tipo, los grandes problemas que tenemos, rezamos con fuerza y esperamos que al día siguiente estén solucionados. Y a veces ocurre, pero muchas veces, no ocurren los milagros que nos gustaría ver. Y es que lo más normal es que tú, Jesús, vayas colocando las piezas de nuestra vida con infinita paciencia. Y en muchas ocasiones, las situaciones se van arreglando poco a poco. Piensa en alguna situación de tu vida pasada que te haya llenado de angustia y por la que hayas rezado con intensidad, quizá durante mucho tiempo, quizá durante mucho tiempo. A lo mejor tu oración no ha cambiado la situación o no ha arreglado esa situación como tú esperabas. Pero si ha sido una oración sincera, seguro que sí que te ha cambiado tu corazón para descubrir en mitad de ese dolor la mano amorosa de Dios que te sostiene y te acompaña en todo momento y que ha ido arreglando las cosas del mejor modo. La fe no tiene habitualmente manifestaciones aparatosas. Tú, Jesús, no nos mandas cumplir tareas muy complicadas para poder seguirte. Muchas veces los remedios son tan sencillos que no los aceptamos. Nos quitas la lepra del corazón si acudimos a la confesión arrepentidos y exponemos humildemente los pecados. Dios, dejas que nos acerquemos hasta ti y te recibamos, te comamos en la Eucaristía. Señor, que no me empeñe en hacerte a mi medida. Dame la humildad suficiente para encontrarte donde estás y no donde me gustaría que estuvieses. Porque a lo mejor no todo es tan difícil. Tus paisanos, Jesús, se llenan de rabia al escucharte. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Jesús, perdóname por las veces que he querido despeñarte y echarte de mi vida porque no eras lo que me esperaba ni me hacías los milagros que te pedía. Señor, dame un corazón puro, un corazón sencillo, como el de María, como el de José, para acompañarte por el camino de la normalidad, del encuentro cotidiano contigo en las circunstancias más normales de mi vida. Porque a lo mejor no siempre todo es tan difícil. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.